La verdad que tuvimos el llamado de los chicos de cultura de la Municipalidad de Arroldán para contarnos sobre esta linda iniciativa de que van a encender varios arbolitos en lo que es la ciudad de Arroldán y estuvo la propuesta por parte de ellos de invitarnos a nosotros como agrupación para hacer que este arbolito esté iluminado de azul para acompañar todo el trabajo que nosotros venimos haciendo todos estos años y para sumarse desde ellos de su lugar a la concientización de nuestro grupo así que bueno, más que agradecidos por esto y por eso estamos aquí hoy para que suma otro granito de harina para todo el trabajo que venimos haciendo. Lo que por ejemplo hoy nos moviliza, o sea, ver que las semillitas van prendiendo de una forma y esta creo que es una de las mejores porque visibiliza, tiene un significado para nosotros cuando pasemos por acá y veamos el arbolito azul te agarra como sea una sensación que algo hicimos esa pelea diaria da frutos, así que es para esta época que estamos viviendo como un mismo que tenemos nosotros como padres. Y bueno, es un tema muy sensible, venimos ya arrastrando bastante y bueno, lo único que nosotros pedimos como papás, yo en mi caso tengo dos niños con autismo y en mi caso yo hablo por yo, Estela, mi familia en este caso, este año tenemos otro plus que bueno, Francesco tuvo su primera convulsión, entonces bueno, le diagnosticaron epilepsia y nos recomendaron que esté tranquilo. Y bueno, ante la desesperación, obviamente uno lo primero que hace cuando escucha esas bombas encerrarlo, pero me parece que no es justo ni para él, ni para mi familia, ni para las familias azules, ni para las personas que sufren de las bombas. Y nosotros lo que pedimos es que sí, que festejen, pero hay miles de formas de festejar. Y el tema de la pirotecnia es muy sensible para nosotros, porque el 24 de la noche tenemos que estar encerrados, porque tiran bombas, no sé cuál es el sentido de las bombas y nosotros lo que pedimos, sí, festejen, pero sin ruidos. Hay muchas formas de festejar, pero el ruido para qué. Entonces bueno, lo que nosotros como padres pedimos, que se festeje, sí, pero sin ruidos. Ya es como un pedido de desesperación que tenemos nosotros. Es muy fuerte, estamos muy angustiados, es un tema que lo hablamos y lloramos, en este caso uno tiene esa angustia en el pecho, pero es por nuestros hijos, para que tengan una vida común, normal, como todos. Ellos lo pueden disfrutar igual, pero tenemos que estar encerrados. Y si no, bueno, en mi caso, siempre los 31 nos vamos en medio de la montaña para no escuchar. Pero yo me tengo que ir de Roldán, me tengo que ir de mi familia, me tengo que ir del entorno nuestro para que mis hijos, porque en Navidad, esta última Navidad, Francesco pasó cuatro días sin dormir, tanto él como nosotros, como las familias, porque nos mandamos mensajes preguntando cómo estaban nuestros hijos, gente que también, gente de acá de Roldán, que nos pide, nos llaman, cómo está tu hijo, cómo la están pasando cuando escuchan algunas bombas o algunos festejos. Y sentimos ese cariño también de la gente, pero falta todavía. Por eso nosotros lo que estamos buscando es la concientización y la visibilización de lo que es el autismo y el daño que le ocasiona a nuestros hijos. Como mamá, como familias azules, lo único que podemos pedir es eso, que festejen, pero sin ruido. Es lo único que podemos decir. La empatía la necesitamos día a día. Pero bueno, en este caso de la pirotecnia, estamos trabajando mucho también en informar porque entendemos que tal vez la gente no lo comprende. Para quien no tiene nadie cercano con autismo puntualmente, lo que produce es dolor, dolor terrible, algo que nosotros nunca vamos a sentir. Pero no es solamente a las personas con autismo, también a los bebés, a los ancianos, a cualquier persona enferma. El tema de la pirotecnia afecta muchísimo. Entonces, tal vez no tengo a nadie. A 100 metros, a 50 metros sí puede haber alguien. Bueno, también las mascotas, los animales en general. Así que es eso, es pensar. Tal vez no tengo a nadie en cerca, pero tal vez no sé que sí tengo a alguien en cerca.